... Sobre todo me vine por amor. Lo dejé todo en Cataluña y me vine aquí... ...y empezaron a decir, oye, ¿tú qué entiendes de ordenadores y tal? Métete de secretaria en la cooperativa, en el consejo rector. Y yo pensé, bueno, venga, lo que pueda ayudar. Nosotros tenemos un eslogan que es... ...esperanza en la siembra y alegría en la cosecha. Estamos sembrando y nuestro horizonte es que esto vaya en progreso... ...para que la gente joven se ilusione, se quede, forme parte de esto... ...y vaya para adelante. O sea, ese es nuestro objetivo y por lo que nos movemos. Yo gestione, por ejemplo, los equipos de trabajo, la relación con los socios... ...la comunicación, el marketing. Preparo las juntas con el consejo rector. Innovo, le doy vuelta a la cabeza. Trabajé durante mucho tiempo en medios de comunicación... ...trabajé en protagonistas, en TV4, en Superpop... ...me ha gustado mucho la radio y luego escribo. Y bueno, recién también he publicado mi libro... ...que se llama Isla Olivos para hacer honor a la tierra. Nosotros, justo esta asociación que tenemos, la Asociación de Mujeres Cooperativistas... ...de España y de Andalucía... ...es para promocionar la entrada de las mujeres en los órganos de decisión... ...y los jóvenes, porque es otra perspectiva... ...y porque hemos comprobado que en aquellas cooperativas... ...donde hay mujeres, hay más beneficios. Vamos a otros ritmos, ¿no? Pero no por eso tienes que dejar de seguir tu ritmo, ¿no? Y nunca tirar la toalla, aunque a veces la tirarías... ...cogerías la maleta y te irías, pero por ahora no. Gracias por ver el video.